Amigos de Constrictor Chile, puedo decir por primera vez que me están naciendo tortugas matamata Vamos a esperar que las otras salgan del huevo Salieron hace unos días De hecho ahí está el cordón Un poco de la yema Increíble, y acá yo tengo Ahí está el cordón umbilical Recién absorbido Tienen las nariz como tiradas para arriba cuando salen del huevo Después la enderecen Vamos a esperar que las otras salgan Vamos a revisar las otras incudadoras con los otros huevos